El expresidente Donald Trump comentó con optimismo sobre la audiencia en la Corte Suprema que aborda la inmunidad presidencial, sugiriendo que se reforzó la idea de que los presidentes deben tener protección legal. Trump hizo estas declaraciones después de asistir a una audiencia en Manhattan relacionada con el juicio por pagos secretos. En el séptimo día del juicio en su contra en Nueva York, Trump se mostró entusiasta por la audiencia de la Corte Suprema en Washington, D.C. sobre si la inmunidad presidencial se aplica a las acusaciones presentadas por el fiscal especial Jack Smith, que involucran interferencia en las elecciones de 2020 y los eventos del 6 de enero. Trump calificó los alegatos de la audiencia como monumentales y declaró que quedó claro que los presidentes deben gozar de inmunidad. El titán Donald Trump enfatizó la importancia de la inmunidad presidencial, argumentando que sin ella el cargo se reduciría a un papel meramente ceremonial, lo que, según él, no es lo que los fundadores de Estados Unidos tenían en mente. Dijo que era fundamental para que los presidentes pudieran hacer su trabajo sin temor a represalias legales. En cuanto a los resultados de la audiencia, los jueces de la Corte Suprema mostraron cierta inclinación a favor de la inmunidad presidencial, aunque con reservas. El abogado de Trump, John Sauer, presentó argumentos defendiendo que los expresidentes no deberían ser procesados por acciones tomadas durante su mandato, a menos que hayan sido condenados por el Senado. Aunque algunos jueces conservadores expresaron preocupación por el uso de leyes penales para atacar a exmandatarios, los jueces progresistas dejaron claro que el caso contra Trump podría proceder porque se basa principalmente en su conducta privada. David Pecker, exeditor de The National Enquirer, testificó en el juicio contra Donald Trump en Nueva York por presunta falsificación de registros comerciales. Aunque Pecker compartió elogios hacia Trump, describiéndolo como mentor y amigo, su testimonio podría perjudicar al expresidente, ya que reveló detalles sobre la supresión de historias de Karen McDougal y Stormy Daniels, dos mujeres que afirmaban haber tenido encuentros íntimos con Trump. Durante su declaración, Pecker habló sobre el caso de McDougal, mencionando que, a través de su empresa AMI, pagó 150 mil dólares para comprar la historia de la modelo para adultos con el fin de no publicarla. Pecker aseguró que el acuerdo se alcanzó a través de Michael Cohen, entonces abogado personal de Trump, y que se esperaba que Trump reembolsara el pago. Sin embargo, al no recibir el reembolso a tiempo, Pecker sugirió que Cohen asumiera la responsabilidad de comprar la historia de Stormy Daniels. Esto condujo al acuerdo de confidencialidad que posteriormente se convirtió en parte del juicio. Pecker también habló sobre una reunión en la Torre Trump después de la elección de 2016, en la que Trump le preguntó por el caso de McDougal. En esa reunión, que contó con la presencia de altos funcionarios, Pecker tranquilizó a Trump, asegurándole que todo estaba bajo control. Sin embargo, el testimonio dejó claro que Trump bromeó sobre su conocimiento de la situación, generando un momento incómodo. El contrainterrogatorio de los abogados de Trump trató de mostrar que tales acuerdos eran comunes en el mundo de las revistas sensacionalistas, argumentando que las publicaciones no siempre publican todas las historias que compran. El caso contra Trump se centra en un supuesto pago de $130,000 a Stormy Daniels, realizado por Cohen para silenciar la historia antes de las elecciones de 2016. El fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin Bragg, alega que estos pagos se disfrazaron como gastos legales y que Trump firmó personalmente varios cheques de reembolso a Cohen mientras estaba en el cargo. Aunque los acuerdos de confidencialidad no son ilegales, la cuestión radica en cómo se contabilizaron estos pagos. La fiscalía necesita demostrar la intención de defraudar para elevar el delito a nivel grave, lo que implicaría que el dinero se usó para beneficio de la campaña presidencial de Trump.